hola como están muchachos esto es battlefield 1 vamos a voy a empezar a jugar la campaña la campaña está dividida por toda esta sección tenemos tempestades de acero barro y sangre tenemos amigos de altos vuelos evanity saboya tenemos el mensajero y tenemos por último como que me quedé pegado aquí bueno en la de abajo nada está escrito así que vamos a comenzar ahora con tempestades de acero y aquí vamos a ver esto básicamente este es como inicia battlefield 1 aquí nos van a dar un poco de la explicación de cómo las guerras mundiales y esas cosas y sin más nada que decir aquí vamos bueno aquí los dejo para que lo vean ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me quedé sin bala No! ¡Rápido! ¡Calla! Vamos, que tú puedes Veníamos de todo el mundo Muchos pensábamos que aquella guerra sería nuestro rito de iniciación Nuestra gran aventura Déjenme que les diga que no fue ninguna aventura No, 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 no No, no, no ¿Qué? ¡Las ventanas! ¡Están por todas partes! ¡Cuidado con las ventanas! ¡Las ventanas! ¡Cuidado con las ventanas! ¡Oh, oh! Nuevas máquinas de matar, como el tanque, cambiaban el curso de la guerra en cuestión de horas. Por suerte, la mayoría eran nuestras. La mayoría. ¡Los nuestros están rodeados en la iglesia! ¡Tenemos que pasar! ¡La infantería cuenta con nosotros! ¡Con la ametralladora! ¡Acabe con todos! ¡No se detenga, conductor! Realmente se ve muy increíble el juego. ¡Los ojos sobre el suelo, muchachos! Normalmente las campañas de Batox son las mejores. ¡Están saliendo de las trincheras! ¡Crujé la ametralladora! ¡Acabe con ellos! ¡Están huyendo! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Por el rey y por la patria! ¡Dejaremos replegarse hasta Berlín! ¡Vamos! ¡El cañón de campo lo ha destrozado! ¡Somos como una gran tiana para esa cosa! ¡Vamos, conductor! ¡Avante! ¡Si tiene a tiro ese cañón de campo, disparen! ¡Avante! ¡Avante! ¡Sigamos presionando! ¡Cañón de campo! ¡Buen disparo! ¡Abramos camino para los muestros! ¡Vaya con el resto de los blindados! ¡Atentos, soldados! ¡Venga, joder! ¡Casi hemos pasado! ¡Disparen a todo lo que se mueva! ¡No conseguiremos! ¡Mierda! ¡Muerda de artillería! ¡Me reventaron! En vez de aventura encontramos miedo y en la guerra lo único que nos hace iguales a todos es la muerte ¡Dios mío, señores! ¡No, vale! ¡Se pasaron! ¡Ven a este loco aquí! ¡Ven con papi! ¡Toma, tu yuca! ¡Ven a este loco aquí! ¡Nos avacaremos! ¡Vamos, recarga rápido! He muerto Aquí aparecemos con un rufe ahora ¡Vamos, recarga! ¡Vamos, recarga! ¡Vamos, recarga! ¡Vamos, recarga! Nos presionan Y les presionamos De vez en cuando llegamos tan lejos que la luz se filtra entre las nubes Y vemos brillar un mundo ajeno a la guerra Fuera de nuestro alcance La guerra es el mundo Y el mundo la guerra ¡Vamos, recarga! Pero detrás de cada mira se encuentra un ser humano Somos esas personas Somos esas personas Los hastiados y los ingenuos Los honrados y los delincuentes Somos las futuras leyendas Y los olvidados por la historia Somos los caballeros del aire Somos los caballeros del aire Los fantasmas del desierto Y las ratas en el barro Estas son nuestras historias Bueno amigos Es básicamente Inicio de Battlefield 1 Realmente es muy impresionante La calidad gráfica La historia Así que con ustedes Voy a compartir Todas las campañas Porque Me está inspirando Me inspiró Esta primera misión Este intro Por así decirlo Y sin más nada Que agregar Denle like Si les gustó el video Voy a crear Una lista de reproducción También con Con Battlefield 1 Donde van a tener Toda la campaña Ordenada por capítulos Así que Más nada Goodbye Besitos a todos Gracias por su apoyo Y listo